Vete a la izquierda, un poquito. Ahí está, perfecto. No, te digo una cosa, porque estamos en un periodo de renovación. Entonces dije, claro, nos viene retando tanto que aprovecho y la reto yo. Un poquito. Ahora el aire, ahora cuando me mandan la tanda. Hagamos continuado, hagamos sábados circulares. No quiero la tanda solo con Estela porque se me espera una. Pero ¿cómo le va? Bienvenida. Estamos el viernes pasado en la terapia que hacemos con la psicóloga. Ahora tratamos lo que tiene que ver con la dependencia, ¿viste? Porque la semana pasada nos abandonaron. Entonces nosotros colapsamos emocionalmente porque hemos desarrollado como una cuestión de dependencia de ustedes. Totalmente. Porque me parece que es aún peor para nuestro cuadro clínico. Vienen, nos retan un poco y ya nos gusta que nos maltraten un poquito. Es preocupante. Es preocupante. Cuando a uno le empieza a gustar que lo maltraten, es preocupante. Hay que tratar de eliminar eso. Nosotros vamos a tratar de no maltratarlos. Eso sería muy interesante. Es lo que queríamos nosotros también. Pero nos maltratan con amor, ¿viste? Bueno, nosotros lo que hacemos es como hace la madre. La madre te dice las cosas, no te maltrata. Claro, es un maltrato. No es un maltrato. Porque te quiero, te aporreo. Mejor el aporreo. Esa frase hoy en día no va. Es políticamente incorrecta. Bueno, pero acá es un maltrato amoroso. No, no. Nosotros cuando nos retan las chicas de las bibliotecas es como que lo disfrutamos ya, ¿viste? Porque es así como reto de madre. O si no, no nos reten más. No, pero véstete. No se puede, no se puede. Porque si te equivocas yo te tengo que decir. Tac, nos tienen. Tac, vamos a hacer un viernes. Así hacemos terapia bestial, ¿viste? Hacemos terapia de grupo. Terapia de grupo, perfecta. Bueno, me encanta porque más allá de hacer la recomendación habitual, tenemos la posibilidad, es una mosca, estamos tan pobres que no hay. Tenemos un mosco. Sí, ni siquiera hay, pero tenemos para el repelente. Pero tenemos la posibilidad, sí, de mostrar parte de todo el material buenísimo que hay en la biblioteca porque está muy piola la oportunidad de ir, ver, pasar un rato, más con el Zoom que tienen, que la verdad que es un shopping. Está lindy, no, viene de lo noventoso, ¿viste? No, está shopping, shopping por todos lados. Sí. No, queríamos hacerles ver, hacerle ver al público cómo son algunos de los libros que tenemos en la biblioteca que tal vez la gente no sepa. Sí. O sea, por ahí la gente supone que la biblioteca es un lugar lleno de libros mayormente viejos. Hay una vez. Mayormente aburridos. ¿No es cierto? Todos en blanco y negro, así una cosa. Y entonces queríamos mostrarles el sector juvenil, infantil y especial. Y si querés te voy mostrando. Por favor. Bien. Este, por ejemplo, es parte de una saga de libros que usan mucho, que gustan mucho leer los adolescentes. Blue Jeans. Blue Jeans. Blue Jeans es el autor o autora. Desconozco si es un autor o una autora. Es el seudónimo que Francisco de Paula Fernández González utiliza para firmar sus libros. Ay, cómo me gusta cuando nos haces eso. Nación Sevilla. ¿Verdad que andaluz? No, porque ustedes la tienen que ver cuando está arriba de las tablas, ¿sí? Cuando está en su perfil artístico. Bueno, Cecilia es mucho mejor actriz que yo. Esa es complementar, es un lindo guipete. Bien. Él se hace llamar Blue Jeans. Sí. Y a la gente joven, a los adolescentes les gusta mucho este tipo de libros. Y nosotros tenemos muchos libros para jóvenes. Muchos. Acá mi director lo leyó. Viste que él es grande, pero tiene como... Sí, pero porque él... Ah, bueno. Nosotros tenemos un volo intelectual modesto. Estamos contentos con él y no relegamos. Yo no lo leí, ojo, no puedo dar opinión. No lo leí. Bueno, vamos a... Te puedo decir que a los adolescentes les gusta. Con esto quiero decir que desaparezca ese mito de que los adolescentes no leen. No. Es como siempre fue. Porque la generación que no lee es la de Cari Jelinek, que ya pasó, ya es un poquito más grande. No, no, no. La cosa es así, mirá. Toda la vida hubo un cierto porcentaje de la población que leyó. Sí. Y toda la vida hubo un cierto porcentaje de la población que no leyó. Hoy en día, tal vez, mucho de ese porcentaje de la población que no leyó, lee. Pero no lee en el libro. Lee en el celular, tal vez. O lee en una tablet. ¿Sabes qué me encantaría? A ver si podemos hacer para este veranito. Que venga Cari Jelinek, que sacó un libro y lo presentamos. Mientras no la pongas conmigo, yo encantada. No la presentes vos. No, no, no. No me pidas eso. No me pidas eso. Ay, pero te digo, sería un notón. Sería un notón. Bueno, pará. Este está buenísimo porque, claro, los que somos más chiquitos, estas cosas que brillan nos gustan más. Claro. Este es lo que llamamos libro-álbum. De estos libros-álbum tenemos muchos. El libro-álbum es muy llamativo para los más pequeños. Y yo lo quiero ir pasando para que vean. Este se llama Fuera de aquí. Horrible monstruo verde. Horrible monstruo verde. Pará, va apareciendo a medida que... Está buenísimo. ¿Se está viendo bien? Sí, se ve bien. Se ve bien. Me está dando un poco de miedo. Me está dando un poco de miedo. No te astutes, no te pongas mal. Y se choca el micrófono, así. Dos pequeñas orejas retorcidas. Ay, está buenísimo esto, ¿sabés? Seguí leyendo. Enmarañada greña púrpura. Dice, y un espantoso rostro verde. Pero, pero, no me asustas. Así que fuera de aquí... Bueno, para la presencia dice... Fuera de aquí pequeñas orejas retorcidas. Pará, pues ya pusean por el brillo. Dice un poquito y dice... Ah, molesta. Fuera de aquí larga nariz verde azulada. Ay, se va como deshaciendo, se va muriendo. Pará, si se termina de morir voy a colapsar. Hoy ya estamos como con mucho nervio. Fuera de aquí espantoso rostro verde. Ay, mirá. Fuera de aquí horrible boca roja. Ay, pobrecito se va a morir. Fuera de aquí afilados dientes blancos. ¿Y ahora que es todo amor? No sé. Ay, no, no lo chequeamos. Pará, si se muere estamos... Fuera de aquí grandes ojos amarillos. Che, si se muere del todo los chicos van a quedar colapsados. Fuera de aquí horrible monstruo verde. Ay, porque quedó cosito. Y no vuelvas más hasta que lo diga yo. También hay chicos un poco más oca que dicen que vuelva el monstruo verde ahora. Claro. Ay, está buenísimo. ¿Qué les voy a decir? Me da miedo, me da miedo. Bueno, que vuelva ahora. Este es un libro muy lindo para los chicos hasta seis años. Ay, lo tendría que haber disfrutado menos entonces, me parece. Este libro es un libro en braille. No sé si se alcanza a ver. Ay, no se va a ver, pero está buenísimo. Mirá qué copado está en braille. Este libro está en braille, o sea, tiene los dibujos, como lo puede leer un niño que ve bien. Claro. Y también tiene el braille. Ah, qué genial, qué genial. Está buenísimo. Es parte de varios libros en braille que hemos comprado y que están a disposición de todos los disminuidos visuales. Ah, está buenísimo. Está buenísimo. El sector, aparte, está buenísimo porque tenés sillitas chiquitas, viste, claro, así, gordo, no te sentés vos, porque es para los chicos, ya pasó esa etapa. Claro, viste, como el que se quiere meter en la República de los Niños. No entras, ¿me entiendes? Tenemos una edición que nos donaron muy linda del Principito en braille. Bueno, está buenísimo para él. Hay que visitar las bibliotecas. Eso queremos que todo el mundo lo sepa, que tenemos libros en braille y que tenemos audiolibros. Y esto es algo que tal vez mucha gente no conozca, que es un libro para disléxicos. ¿Cómo son los disléxicos? Los disléxicos son personas que, por ejemplo, mezclan las sílabas, confunden las letras, escriben la B al revés. Sí. Y muchas veces se los ha confundido con chicos que tenían problemas de disminución mental. De algún tipo de retraso, disminución, sí, exactamente. Y no es así, sino que es un problema específico con el lenguaje que se trata, con la palabra escrita. Son disléxicos. Sí. ¿Cuándo decimos? ¿Cuándo hablamos? Si querés los invitamos a que visiten nuestras redes sociales. Pusimos una entrevista muy importante sobre la dislexia. Lo vas a encontrar en telpintv.com.ar, en la sección de La Bestia, y lo vas a encontrar que es súper interesante. Claro, o sea, el que sabe lo puede explicar mucho mejor que yo. Estos libros tienen armadas las letras de una manera especial. No lo sé exactamente cómo. Tienen como una sombrita, algo como para que el disléxico los pueda leer con mayor facilidad. Ah, mirá qué genial. Mirá qué genial. Nosotros tenemos varios, para niños son. Claro. Los que tenemos para disléxico son para niños. Hace poquito fue el día de la dislexia, estuvo el doctor Ciancio acá explicando un poquito. Así que puede. Está buenísimo. Bueno, excelente, hay de todo, hay de todo. Pero aparte me cansa esta gente porque tiene tanto background de trabajo y tanta actividad planificada. Así que los invitamos, que visiten sus redes sociales también porque hay mucho, mucho planificado. Hay planificado y queremos avisar los horarios, me manda a decir Cecilia, los horarios nuevos de la biblioteca de Ostende en enero y febrero, mejor dicho, a partir de la semana que viene, todo enero y todo febrero, la biblioteca de Ostende va a abrir lunes, miércoles y viernes de 9 a 12. Ah, qué genial, yo pensé que por ahí no abrían. No, van a abrir en ese horario porque la mayoría de los usuarios de la biblioteca de Ostende son o chicos que van mayormente a hacer la tarea y a estudiar, que están de vacaciones. Sí, sí. No van, parece que no van. Y también gente, no tanto jubilados como tenemos nosotros, no tenemos mucha gente adulta mayor, sino gente que está trabajando en el verano, en la temporada, entonces que no tienen tiempo de ir a la biblioteca. Claro, sí, sí, sí. Así que por eso cierran, van a abrir solo en esos horarios. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 12, la biblioteca de Ostende, ustedes siguen, pero ahora descansan en las fiestas. Nosotros cerramos a partir del 23 de diciembre y volvemos a abrir el 13 de enero. Todo ese tiempo no va a haber atención al público. Y a partir de ahí vamos a tener horario de verano, enero y febrero, que va a ser de 9 a 11 y media, de 5 a 7, para tener el mediodía, la gente no viene en verano. Sí, obvio, obvio, en una playita. Playita o lo que fuere, o siestita. Una siestita en la playa. Siestita también. Hay que cuidarse del sol, hay que cuidarse del sol. No hay que cuidarse del sol, como un inglés loco. Cuanto más evoluciona la ciencia y los conocimientos, menos cosas podemos hacer. Está bueno porque estamos más cuidados, pero me quedo todavía en la playa. No se puede. Pero eso no es porque avanza la ciencia. Eso ha pasado por culpa del agujero de ozono y por culpa del cambio climático. Es decir, el sol está pesado por eso, por culpa nuestra. Exactamente, por eso avanza la ciencia en técnicas de producción irresponsable, destruye el medio ambiente y lo puede ir atrás. Claro, porque cuando yo era chica te cuento, allá por la edad media, nosotros estábamos al sol y nosotros no usábamos protector. Viste, no se usaba antes. No. No se usaba antes. Y el cáncer de piel era muy poco común. Viste, no se usaba antes, ibas a la playa, ¿de la mañana te quedabas hasta...? Nosotros no nos acostumbramos a quedarnos todo el día en la playa, ¿no? Al mediodía en casa se almorzaba. Ah, ¿sí? Sí, sí, riguroso, mi mamá nos llevaba para adentro y nos daba de comer y después una siestita. Y después nos dejaba de nuevo ir a la playa a partir de las cuatro y media, sí. Pero de todas maneras, en general, te digo, la gente no usaba tanto protector. Se usaba menos, se usaba menos, pero bueno, la verdad tiene que estar todo bastante... Se usaba menos y porque el sol no estaba tan jorobado. Sí, pica menos, pica menos. De hecho, si vos estás, alguno es toda la posibilidad, si estás más o menos la misma cantidad de horas acá y te vas a otras playas, más al norte, estás en Brasil y casi incinerado. Sí, claro. Casi incinerado. Pero viste que en Brasil el horario de la gente para la playa es muy diferente que el nuestro. Y sí, bueno, pero... El brasileño va a la playa de la mañana temprano y a la tarde, pero toda la vida fue así. Y no se acuesta a las cuatro de la mañana como el turista nacional, que cambia completamente su horario. Y que si no te llegara el chat-clac, el chat-clac, ¿viste? Hay que ir a la fiesta. Acá es... Es que somos festivos, fietero queda festivo, somos festivos acá, ¿viste? Somos muy festivos. Somos de tiro largo para festejar. Sí, sí, es así. Es decir, no era muy salidor, era poco volvedor el hombre, ¿viste? Era poco volvedor. Sí, sí, sí. Bueno, un lujo total, un lujo total. La semana que viene nosotros descansamos, la otra sí, pero así que ya nos pasamos una fiesta. La pucha, ya somos diciembre, dice mi tierra Raquel. Somos diciembre. Así que nos vamos a ver de nuevo ya el año que viene. El año que viene. La pucha. El año 2020, que esperemos que sea bueno. Que nos va a agarrar con energía renovada. Esperemos que haya paz y tranquilidad. Va a haber paz y tranquilidad con todos estos genios que nos administran ahora que esperemos que estén iluminados. Vamos viendo, vamos viendo, vamos apuntalándolo. Vamos viendo. Vamos apuntalándolo. Un lujo como siempre. Muchas gracias. La verdad, le da un poco de cultura a este programa que tiene que estar tan... Bueno, queremos aprovechar para desearle a toda la comunidad pinamarese muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo, que lo pasen muy bien en compañía de la familia, que por favor en la familia Lagrieta no se haga notar, que podamos tener las fiestas en paz, no como cuando era chica que mis papás, mi papá y mis tíos por culpa del peronismo, antiperonismo dejaban de hablarse justo en la cena de Navidad porque se peleaban por política. Por favor, no se peleen por política, no agranden la grieta, tratemos de tener la fiesta en paz porque nos esperan épocas difíciles y hay que estar todos juntos. Gracias por venir siempre.